Hola, mi nombre es Janeth y el día de hoy vamos a hacer una rica birria en olla de presión, súper fácil y práctico. Y también unas quesadirrias que les van a encantar, súper fáciles también. Acompáñenme. Ingredientes que vamos a necesitar. Vinagre blanco, pimienta, un trocito de canela, paprika, orégano, comino, hojas de laurel, tomillo, jitomate, cebolla, ajo, carne de res, chile guajillo, chile morita y chile ancho. En una olla vamos a poner unas cucharaditas de aceite y vamos a poner los jitomates. y media cebolla en trozos grandes y lo vamos a dejar ahí hasta que suelte su jugo. Vamos a agregar las especies, una buena cucharada de pimienta, hojas de laurel, orégano, comino, tomillo, páprica, los trocitos de canela. Una vez que agregamos todas nuestras especies, vamos a mezclar. El jitomate ya se está suavizando y al fondo podemos ver agüita. Entonces vamos a echar los chiles secos. Yo ya los tengo limpios. También vamos a agregar el ajo. Yo ya tengo limpios los chiles. A todos les quité la semilla, menos a los de morita. Eso los vamos a echar con todo y semilla para que le dé un poquito de picor. Y también vamos a agregar un chorrito de vinagre. Son aproximadamente dos cucharadas. Tapamos. Cinco minutitos más. Después de cinco minutitos vamos a agregarle un chorrito de agua y tapamos. Después de que ya suavizaron nuestros chiles, vamos a pasar esto a licuar. Una vez que ya tenemos nuestra carne en nuestra olla de presión, vamos a poner nuestro chilito sin colarlo. Solo vamos a agregar agua. La necesaria para cocer nuestra carne. Antes de tapar nuestra olla express, vamos a agregar sal. Yo aquí tengo sal de grano. Voy a agregar unas tres cucharaditas. Y ahora sí, tapamos. Y dejamos hervir a partir de que hace ruido, 30 minutos. Después de 30 minutitos, nuestra carnita ya está. Y así es como debe de quedar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarle la carnita a nuestro caldito. Y este caldito lo vamos a colar. Esto lo vamos a desechar. Es la pulpa del chile seco que no colamos cuando se lo echamos a la carne. No nos sirve. La carnita que cocimos, vamos a picarla finamente, lo más chiquito que se pueda. Que de por sí ya se deshace sola. Vamos a picarla. Lo que necesitamos para nuestras quesavirrias es un poquito de carne. Bien servidito, con su respectivo quesito. Para nuestras quesavirrias necesitamos la grasita que soltó nuestro caldito. También vamos a preparar nuestro platito de consomé. Le vamos a poner un poquito de carne también. Ya con nuestro consomé emplatado, le vamos a poner un poquito de cebolla. Su respectivo cilantro. Su limoncito. Y así queda. Nuestra quesadilla bien doradita. Vamos a abrir. ¡Ay, qué rico! Igual le vamos a poner su cebollita. Su cilantro. Su cilantro. Y yo aquí tengo unos chiles con cebollita, unos chiles habanero. Y ahora sí, a probar. Ahora sí, vamos a probar nuestro consomé. A ver qué tal está. ¡Mmm! Está súper rico. ¡Mmm! ¡Delicioso! Y nuestra quesavirria. Vamos a probarla. ¡Mmm! Quedó delicioso. Pruébenlo en casa. Les va a encantar. Es la cosa más fácil y más rica que puedan probar. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.